Se ha demostrado en todos los casos en que se le ha dado la oportunidad que el libre comercio sin barreras ni obstáculos desalentadores ha permitido auténticas y nuevas oportunidades de desarrollo. Así lo demuestran en nuestro hemisferio los casos de México, de Chile, de Canadá, de Estados Unidos, de República Dominicana, de Centroamérica, del Caribe. Hoy Panamá, un pequeño país de sólo 3 millones de habitantes, se encuentra en un proceso de integración a esta aldea global que es el mundo a través de rondas comerciales bilaterales, como es el caso de la negociación con Estados Unidos para lograr un tratado de libre comercio y los recientes tratados de libre comercio concluidos con El Salvador, con Singapur y Taiwán. Entre las conversaciones multilaterales mencionamos el caso del G3, conformado por Colombia, México y Venezuela. Y en un ámbito aún más amplio, las gestiones con el sistema de integración centroamericana, la Unión Europea, el MERCOSUR, la Comunidad Andina y APEC. Todo ello forma parte de nuestro Plan de Desarrollo Nacional, el cual ha estado en ejecución desde hace más de un año. En consecuencia, queremos reiterar de manera firme y decidida nuestro apoyo al ALCA, como iniciativa que logrará dinamizar fructíferos intercambios comerciales en nuestro hemisferio. Gracias.